Informa Gerardo Gaudiano acciones jurídicas en la colonia La Manga. Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre de 2015. Con la finalidad de dar a conocer las acciones que están realizando e informar sobre los resultados que ha planteado el Tribunal Electoral de Tabasco, Gerardo Gaudiano acudió a la colonia La Manga para encabezar los trabajos de organización y de información con militantes y ciudadanos del municipio de Centro como recientemente dio a conocer el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco. A la popular colonia acudió Gaudiano Rovirosa quien expresó que en las calles, en cada joven, cada mujer y hombre de las colonias, de las zonas rurales con quien platica, dijo, reclama justicia hacia su voto y su expresión electoral, cada ciudadano me refrenda su confianza y su apuesta por este proyecto y me piden trabajar a favor de los temas expresándome sus inquietudes y acciones para beneficio de la gente. Detalló que la lucha continúa en las instancias judiciales y agregó que se está tocando cada puerta y cada escritorio para defender nuestro propio destino, los intereses que hoy se están enfrentando a este proyecto tienen representantes, pero más allá de eso, la tarea que tenemos por delante es gigantesca, el reto es muy difícil, pero eso no nos detendrá, podemos y debemos hacerlo añadió ante habitantes de la colonia La Manga quienes le refrendaron su apoyo y escucharon sobre las acciones que está encabezando por la vía legal.